Yo sé que vas a decir, ay, ¿cómo crees? Pero todo el mundo te quiere ver imitando, porque tú eres la mejor imitadora de México. Echa todas tus imitaciones en el show. Sí, vaya en el show. ¿En serio? Pues échate unas tres aquí. ¿Cuáles son las tres? Hay tres. No sé a ver quién. ¿Pero quién? ¿A quién? ¿A quién? A por esa. A ver, por ejemplo, mira, tenemos a Alejandra Guzmán, Alicia Villarreal, Ana Gabriel. Tenemos a Laura León. A ver, buenas noches, bienvenidos a Visión Latina Famosos. Qué onda. A la verdad, a la verdad. Hasta sushi me trajeron. A ver, pues la verdad es que estamos bien contentos. En serio, cómo no lo he estado aquí con el sushi, que sí huele bien, zico, ¿eh? ¿Sí? ¿Quién sabe que sepa? Pero sí huele, zico. A ver, a la Paulina Rubia, a la Paulina. Gracias, Los Ángeles, por tenerme aquí. Este, nos vamos a estar presentando en el Google Teatro con Pedro Infante. No, no vamos a sentir. No, pero a la Gabriel ahorita sí te la voy a deber. No, pero sí la cinita todas cantando, ¿eh? Sí, 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 cantando. Cantando como debe de ser. Sí, sí, sí. Ay, amor. Ay, no, esta nota ya te la voy a deber. Oye, ¿qué tal? ¿Qué tal que sentó a la fan? La pobrecita cantaba y estaba tan emocionada. No sé, no he visto el video, lo tengo que ver. ¿No lo has visto? No, yo sí tengo que ver para poder invitarnos. Ay, yo amo a la Gabriel, yo también la amo, la amo, la amo, la amo, la amo, la canta y es así como que lo máximo. Yo también. Oigan, entonces, el YouTube Theater el 28. El sábado que viene, es este sábado, ya, es el sábado, 8 de la noche, a las 7 que se abren las puertas. Sí, y se compran su chela, sus palomitas, su... Van a ser bis, porque dura dos horas y media, o tres, o tres horas. Entonces no compren chela, muchas veces. Sí, que se la comen al principio. De una vez, y nosotras felices, porque es la primera vez que vamos a terminar el show y nos vamos a ir a dormir a nuestras casas. Porque siempre terminamos los shows y nos vamos a dormir a los hoteles cuatro horas, porque hay que agarrar el avión temprano al otro día, ¿no? Es mejor eso. Entonces, es la primera vez que vamos a dormir en nuestras camas, entonces estamos muy emocionados. No, no, bueno, o sea, ¿qué tal? Oye, y Angélica Vale es una de las pocas también que ha tenido el honor, ¿verdad?, de echarse su bailongo con el guapo Chayán. Ay, Dios, sí. Nunca pensé que fuera a ser el escándalo que ha sido. ¿Qué tal? No, pues, mi hijita, oye, es el papá de todas, vamos a verlo. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Bueno, esta oportunidad, Arjona, le pedí todos mis 40 años, que ya casi se me van porque cumplo 49 de noviembre, que me cantara señora de las cuatro décadas y nunca lo hizo. No, a ver, Ricardo Arjona. No, 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 ya, no importa, ya bailé con Chayán, ya tengo mi momento de fan. Bueno. Solucionado con Chayán. Muy contenta. Pero también a Ricardo Arjona, muy mal, ¿eh?, que no le cantaste la cara de las cuatro décadas. Pues no, pero es que sabes que sí entiendo que lo conozco, lo quiero saludarte después del show. Eres una chamacona. Pero vemos chamaconas muy fans. Oye, cuando, les cuento la anécdota rapidísimo, cuando estaba yo en hoy, fue Chayán, y entonces estábamos literal así también de, todas así de, ay, con la babaca, ¿no? Sí, sí, sí. Y Andrea Legarota me dice, ¿a qué no te atreves a meterte y abrazarlo así como, como las que te, como las fans esas que se cuelan en los conciertos? Sí, sí. Y yo, ahí ni me digas que no sé qué, bueno, pues ahí te voy. Y sí, hay un video de por ahí también yo abrazándolo y todo como una fan. Claro. Y claro que Reinaldo Mosvega, súper regañón. Ahora sí se agradece porque estamos en casa. Se agradecen mucho las, estamos en casa. Sí, porque fuera, pues en el hotel y nos tenemos que ir. Y las dejamos, sí, aquí sí porque sí. No puedes viajar con ellas. Ya sé. Las podemos dejar en casa. Oye, aquí en los Estados Unidos, ¿qué otras ciudades vienen? O sea, después de aquí de Los Ángeles, ¿para dónde nos vamos? Sí, esperemos que hayan muchas más. Depende mucho del sábado, así que llenen el YouTube para que tengamos una gira por Estados Unidos. Claro que sí se va a llenar, por supuesto. Para empezar ahorita, ¿a dónde se pueden meter para los tickets? Piquetmaster.com, llévelos, llévelos, porque sí se están acabando. Ustedes saben que las amo con todo mi corazón, que las quiero. Amiga hermosa. De verdad, nos hay que gusto, que gusto tenerlas aquí. Y pues nos vemos, señores, el sábado. Lleguen temprano, yo sé lo que les digo, ¿eh? Para que agarre un buen... ¡No, sí, loco! ¡No, no, no, no! ¡Estacionamiento!